Música Bueno, han visto, miren la arena blanca, el mar con sus diferentes tonalidades estamos hoy ya listos para participar de una experiencia distinta porque vamos a ser transportados en un semi-sumergible ya verán ustedes de qué se trata Música 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 Así mismo ya hemos filmado los paisajes de la superficie por explicaciones y los peces y corales que vamos a observar más adelante Música Diego, esta experiencia del semi-sumergible la tienen hace 12 años ¿Cómo les ha ido en todo este tiempo? ¿Qué tal la respuesta de la gente? ¿Cómo ha sido? Bueno, la respuesta ha sido muy positiva puesto que esto es una experiencia muy especial que va a vivir el turista para conocer las maravillas de los arrecifes y los corales que rodean nuestra isla de tal manera que la acogida ha sido bastante buena Música Los corales son animales microscópicos en forma de flor se reproducen a través de huevos, pertenecen al reino animal y también van a conocer la parte de los peces que habitan los corales pez loro, la raya, la barracuda, el pez globo, los sargentos mayor, las isabelitas, los doctores, los cirujanos también observamos algunos moluscos como los caracoles también observamos gusanos o pepinos de mar en fin, la gente va a ver una gran variedad de peces y gran variedad de corales ¿Cuáles son las características de la embarcación en todo caso? Las características de un semisumergible es que la cabina siempre va sumergida bajo el agua es decir, no se sumerge completamente sino que va sobre un mismo nivel nosotros vamos bordeando los corales y a través de grandes ventanales la gente puede observar muy de cerca los peces y corales Esta embarcación fue un diseño australiano pero se construyó en Estados Unidos es muy segura ya que cumple con todas las normas internacionales de navegabilidad y de seguridad, tiene servicios sanitarios, tiene salidas de emergencia tiene todo lo que el turista exige para que haga un paseo feliz y seguro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el rincón de la langosta y por recomendación del propietario hemos elegido en consenso unas colitas de langosta dos para ser exactos una en salsa al ajillo y la otra en salsa de maracuyá perfecto para finalizar el día Esta mañana hemos despertado aquí en San Andrés también con un sol tremendo este, casi no se puede visualizar para allá me he venido desde el hotel donde estoy hospedada que es el Coco Plum hasta esta parte de la playa y de aquí voy a irme hacia allá, hacia el Cayo Roquiquí ¿Y cómo me voy a ir? ¡Caminando! Miren, yo no sé nadar pero dice la gente que esto es muy tranquilo se puede hacer el recorrido camino he estado mirando a alguna gente como camina muy relajante, muy tranquila va y vuelve de allá y ustedes van a ver esto y van a conocer qué cosa más hay para allá Así que vamos a continuar, vamos a iniciar la caminata la señora que comenzó hace un ratito y ya está casi a la mitad miren Bueno, en realidad el recorrido es un paseo la gente viene conversando tranquila en medio del agua como si estuviese caminando por la orilla de la playa entonces es diferente, es chévere porque no se puede levantar temprano hacer este recorrido y luego empalmar con otros recorridos ya más largos entonces, miren, he comenzado hace un poco de tiempo y ya estoy casi a la mitad sube y baja, me quedaba antes un poco más a la rodilla y a la cintura Uy, ahí me hizo más ola más fuerte no, más grande, más grande, no fuerte, no fuerte claro, entonces ya estamos cerca, cerca del gallo Roquiquí entonces, van a sentir ustedes el movimiento de las aulas recomendaciones la idea es no cargar una bolsa, no cargar algo para hacer la caminata tranquilos mucha gente camina sin zapatos que bueno, en algún caso sería ideal si tienen manejo de piedras, en fin de todo pero yo he venido con los zapatos y la verdad he venido muy tranquila muy tranquila, muy cómoda aquí que es rocoso ya puedo caminar bien otra cosa, los lentes en la mañana tenemos el sol hacia acá de frente y la verdad, sin los lentes no se puede mirar eso sería para que ustedes hagan esta caminata tranquila este ya es el Cayo Roquiquí desde el islote podemos observar más de cerca aquella embarcación encallada de la que hace un par de días me hablaba el señor Ibio Quejara uno de mis guías ese barco es conocido como con el nombre de Nicodemos pues es un barco griego que traía azúcar de cuba se quedó encallado entre los calles Roncador y Quitasueño que están a dos horas de la isla de San Andrés pues unos pescadores trajeron este barco hace 40 años y lo dejaron ahí en ese sitio enfrente donde está el barco podemos observar el islote ese sitio ahí es conocido como Roquiquí es el barco yo le vi a los otros a c el barco su esta es la parte más alta esta es la parte más alta la gente para que suba y baja de los botes de verdad es una locura aquí podemos reconocer ya el otro color del mar mucho más celeste más transparente y siempre la arena blanca vamos a tomarnos un cóctel bienvenido vuelva a el show vamos a ver algo de la isla del caribe de acá de san andrés si llegas a johnny key yo te recomiendo que te dejes atender por unos chicos caribeños de acá que te van a mostrar la mejor gastronomía lo que es bebida típica alrededor de la isla te informa todo lo que se trata respecto al turismo aquí en la isla ¿cómo es? ¿qué gente viene? ¿qué es lo que más les gusta tal vez? pues miren aquí en esta isla llega gente de toda parte del mundo y a todo el mundo le gusta acá pronto la gente pisa tierra lo primero que dice wow que lindo la isla solo produce cuatro cosas brother negro coco pescado y turismo no produce nada más él es el dueño de todas las hembras de la manada de hembras que están allá al frente dime y eso es lo máximo hasta donde pueden crecer crece más grande que eso lo que pasa es que cuando crece a cierto tamaño muere ¿el reggae? ¿el reggae? ah no aquí es puro reggae de freguete joder aquí el negro baila reggae porque es el ambiente típico nuestro por un show de reggae se baila con música con música uno se entona pero si no hay música hey la emoción no está no está no está de verdad la emoción no está si no hay música hay que meterle música al cuerpo porque dentro del cuerpo del negro está el tambor ese puro boom 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 peace and love y todos ustedes vengan a conocer esta isla esta isla es bacana los quieren conocerlo también a ustedes de verdad hey one love brother y los quieren conocerlo y los quieren conocerlos